¡Hey! ¿Qué dice pues, parceros? Bienvenidos a un nuevo para mi canal de YouTube. Ya hoy les traigo un video demasiado bueno, ya que es poniéndole pecho a mi manzana S7, S100. Entonces, pues, nada, acá llevo todos los materiales entre el bolso, vamos rumbo a mi casa. Entonces, pues, ya les muestro todo lo que se necesita y cómo se hace para ponerle eje, nada, las mejores. ¡Hey! Pillen pues, parceros, los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Pillen pues, necesitar un alicate, un rache, perdón, me equivoqué, una copa 15 con expansor para que pueda entrar hasta el peg. Un eje extra largo número 15, dos tipos de broca, esta que es más delgadita para iniciar el rostro y esta que es más gruesa para finalizarlo. Pues, pues, la llave para el taladro, el taladro y, pues, por lo último, los pets. Esto es como lo que vamos a necesitar y una ascensión que está ahí, entonces, pues, nada, vamos a iniciar pues con el videito, las mejores. Bien, pues, les muestro. Lo que vamos a romper es esto para que el eje pueda pasar por aquí, vea, ahí no cabe. Entonces, pues, lo que necesitamos romper es esto para que el eje pueda pasar. Entonces, pues, vamos a hacer la cosa. ¡Ah! Y ve, bote un torneo y yo no me he dado cuenta, ahorita tengo que ponerlo. Y nada, pillenlo, pues. Pillen, pues, con la misma aguja podemos soltar lo que son los bujes. La ponemos ahí que no traspase. La volteamos un poquito. Golpeamos. Por este lado. Ahí se desarmó la manzana por este lado. Ya salió el buje, ya. Eso es el buje. Entonces, pues, ya tendremos que soltar el otro. Entonces, vamos para el otro lado. A soltar el buje. Vean, pues, este es el otro buje. Vean que son un poco diferentes. Este es el de la pacha y este es el del otro lado. Entonces, pues, nada, más el, pues, el caminito. Solo podemos dar por acá. ¡Suscríbete al canal! Pillen, pues, ya pasamos el primero. Entonces, vamos con el segundo. Ay, amor. Esta broca debe estar caliente. Espárenme, espárenme el agua. Es como, como está, es de caliente. No, no, está fría. Ey, pillen, pues, este buje del lado del disco trae un cauchito, pillen, pues. Que esto es como un guardapol, para que no le entre tanto el mugre. Entonces, vamos a quitarselo porque esto se calienta y lo que pasa es que lo derrite. Entonces, pues, lo más recomendable es quitarlo. Nada, pillen, pues, ya donde vamos. Ya casi. Este era negro y se puso verde. Veanlo. Vamos a terminar este y me lo. Pillen, pues. Ya le pasamos la primera, falta la segunda. Vean, pues, lo que les digo es que eso se calienta. Son juegos acuáticos. Vamos a hacerle la cirugía ya con la otra broca. Vean la segunda broca acá. Vamos a ponerla. Apretamos bien. Ahora sí procedemos al siguiente paso. Fiquen, pues, que esta todavía no entra. Entonces, pues, lo que tenemos que hacer es agrandarle más el hueco para poder que pasele. Entonces, va. Ay, amor. No. 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 Mira Marge, el eje ya pasa y vemos que todavía le falta un poquito pues le seguimos haciendo hasta que el eje pase al parecer toca dolar como que toda esta cabecita para poder que el eje pase pues vamos a seguirle haciendo Música 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 I know that you're feeling it y hacer un pio pero un levanto un poquito para que le después seguimos haciéndole un pico hasta que el eje ya pase y pillen pues ya quedo el primero falta este y 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 la copa número 15 y pillen pues este pek acá no dio por lo que queda así como susquineado por esta parte de acá después lo que dice fue que le puse las dos tuercas que no necesitaba pero ya las necesito y las puse acá y encima voy a poner los conos es una lua brony tú no hay 17 para preparar esto es que caben mis piernas en el cuándo llaman los dedos no quiero que no estoy arreglando y donde? por la del sube me tocas antes de las 7, que hora de irse ¿Qué es lo que se va a cortar? ¡Pues sí! Yo no quiero este llamado a la moto que tiene casi no va a que mentales. ¿Le escriba el modo va a ser el lunes? No, sí. Por la mañana. Quedaron melos. Corrando melos. Y así quedan. Menos. Ey, pillen pues, ya sí quedan los peys. Entonces, pues, ya se hizo de noche. Entonces, mañana les muestro cómo, pues, cómo quedaron puestos. Nada, las mejores. Ey, pillen pues, y así quedan los peys. Ya los voy a probar qué tan firmes quedan. Voy a hacer unos saltos así, pues, como unos saltos agresivos. A caer ahí duro. Para ver cuánto resiste o si quedó bien puesto o qué. Ey, pillen pues, va. Ey, pillen pues, va. Pues, a mi parecer quedaron muy bien puestos. Nada, eso sería todo por el videito de hoy. Las mejores, espero les guste. Denle like, comparta, comente. Y espero les sirva el tip. Las mejores.